Gracias. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿a quién va dirigida la tarjeta social que su ministerio quiere implantar el próximo año? Muchas gracias, señora ministra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, le agradezco su pregunta. La tarjeta social es una llave de acceso a un registro público de prestaciones que existe en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que permitirá a todo ciudadano español, porque es universal, conocer en todo momento las prestaciones que recibe de todas las administraciones públicas. Por tanto, sabremos de manera inmediata qué persona necesita una atención urgente porque esté en una situación de vulnerabilidad. Pero es una tarjeta universal. También, a pesar de ser una llave de acceso, es un sistema que acredita en tiempo real ante cualquier administración y ante cualquier entidad privada la condición subjetiva de la persona que la tiene. Por ejemplo, el ser autónomo, el ser miembro de una familia numerosa, el ser inscrito en la garantía juvenil, el ser parado de larga duración, el ser pesionista, de tal manera que tanto las administraciones públicas puedan hacer una mejor política social como la persona se beneficia ante terceros de cualquier beneficio social, público o de una entidad privada. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora Franco, adelante. Gracias. Sus explicaciones no convencen, señora ministra. Usted sabe que la tarjeta social está generando un enorme rechazo. Dice usted que la tarjeta será universal, pero, sin embargo, su ministerio dice que esta tarjeta solo va destinada a las personas que cobran algún tipo de prestación o a sus familiares. Eso no es universalidad, señora ministra. Eso es un carnet de pobres. Le voy a pedir que vaya a la Asamblea de Desempleados de San Blas, donde las familias más precarias tienen que ir incluso a cortarse el pelo y hable con ellos antes de implementar esta medida. Se agarran ustedes del argumento de la mejora de la gestión, pero resulta que es suficiente con la Administración electrónica y el registro estatal de prestaciones. Lo que hay que hacer es desarrollarla conforme a la legislación vigente. Esta tarjeta, para lo que sí sirve, es para controlar a personas que están en la mayor vulnerabilidad, estigmatizando con ello la pobreza. Con ella, tanto organismos públicos como fundaciones privadas van a poder acceder a sus datos. No llamen mejora de la gestión a lo que es control y reparto de la miseria. Esta tarjeta tampoco sirve para controlar el fraude. Estudios como el de Euskadi demuestran que en las prestaciones solamente hay un 0,26% de fraude real, muy lejos de los 90.000 millones de euros que se llevan al año, su corrupción y muy lejos también de los 114.000 millones que se nos van cada año a paraísos fiscales. La ciudadanía no defrauda, señora Ministra. El control realmente urgente es el de quienes tienen cuenta en Panamá y el de la corrupción de partidos como el suyo, el Partido Popular. La ciudadanía no necesita su tarjeta social, ni más empleos precarios, ni ayudas de miseria, sino empleos de calidad y una reforma integral del sistema de prestaciones que garantice derechos. También cumplir con el artículo 39.1 y 41 de la Constitución Española, para que nadie en nuestro país sufra desahucios, ni pase frío, ni invierno, ni tenga que vivir de la beneficencia. Gracias. Gracias.